Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos este es cortador de bloc cortador de ladrita y de cemento de todo cualquier detalle que queda no no pues aquí preparando esta casa medio cansado pero aquí andamos al final de cortador Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se ven muy bonitas las casas, está bien hecha. Ese es nuestro trabajo. Este también. Por allá va pasando un avión. Aquí todos los aviones pasan cerca, casi pegados, no estamos, es muy bonito, lo que tiene que, por el tiempo que estamos, está muy caliente. Y también los concreteros, aquí acaban de tirar este parimento, se ve muy bonito, todo, no así que lo tiraron hoy, así como unas dos horas, aproximadamente. Como ven, esta casa se ve muy bonito, tiene buenos detalles, buen estilo. Por acá estamos observando, aquí estamos aquí en el garage, se ve muy bonito, muy bonito las casas. Lamentablemente en nuestro país, nosotros no podemos hacer una casa igual, porque estas casas se trata de mucho dinero, por el detalle que lleva. Como ven, esta casa lleva mucho trabajo, pero gracias a Dios aquí estamos trabajando, Chanda le gana la vida. Yo quiero que les guste nuestro video, comparten. Gracias por compartir nuestros videos y que pasen, felices tardes y hasta la próxima. Gracias.